Bueno, gracias por venir. Efectivamente, como cada mes, ya esta es la segunda reunión de este año 2024 aquí en Sintra. Siempre hay temas que atañen a lo que es el funcionamiento de los municipios. En este caso hoy con la presencia de autoridades policiales, también de salud del departamento, el doctor José Mario Ruiz con este tema tan preocupante que hoy es esta epidemia de dengue que estamos viviendo y que nos tenemos que preparar para lo que viene quizás en el futuro. Y por último también con gente de la Fundación de Banco de Córdoba ofreciendo los diferentes productos que también tiene esta fundación para la gente y que puede ser comunicado a través de los municipios. ¿Nos podría comentar un poco qué se trató en seguridad? Bueno, de hecho uno como intendente conoce siempre lo que es lo local. En lo local sucede la mayoría de las cosas en el funcionamiento del sistema democrático. Y a veces nosotros como intendente, como ciudadano, vemos algunas cuestiones que es importante darle cierta practicidad al funcionamiento. Aquí se han planteado algunas cuestiones como la prohibición de combustible de los móviles o la prohibición de comida a los policías de guardia, donde uno va sugiriendo desde lo local, desde el municipal y muy ideas que pueden hacer agilizar el funcionamiento en pos de mejorar la calidad y la seguridad de los habitantes. El problema fue la carga de combustible y comida que tienen que dejar la localidad sola a la policía para ir a buscar comida y combustible. Exactamente, bien lo explicaba la policía, a veces se busca la calidad del combustible a través de convenios con marcas específicas. Bueno, nosotros venimos a plantear la necesidad de reverlo, porque muchas veces donde no tenemos la estación con esa prohibición, ese combustible que tiene convenio, nosotros podemos sugerir otras ideas. Garantizando la calidad del combustible, pero también esto de no estar perdiendo las guardias policiales para poder aprovisionarse. Siempre hay ideas superadoras que por eso surgen de lo que planteamos los intendentes. Algunas cosas podemos ponernos de acuerdo y otras quizás no, pero bueno, la idea es avanzar. Se sugirió que el PAICO puede ser el proveedor de la comida para que los policías no dejen la localidad sola. Bueno, es una de las ideas, no solamente estamos acá para plantear un problema, sino también para aportar soluciones. Los municipios que tenemos convenio y que estamos a cargo de la prohibición del PAICO ofrecemos esa herramienta como una alternativa práctica. ¿Qué nos puede contárselo de la apertura de sobre de una gran obra para su localidad? Bueno, en Ida Sabal una muy buena noticia, se va a hacer la apertura de sobre por una obra de una estación reductora de energía, que en la segunda etapa va a conectar a la localidad de Ordóñez con Ida Sabal a través de una red de alta tensión, que va a garantizar para los próximos años la provisión de calidad y potencia de energía eléctrica para Ida Sabal. Una obra de más de 2.000 millones de pesos con un gran esfuerzo del gobierno provincial. Esa obra iba a ser financiada por un crédito internacional. Se cae el crédito por una no autorización, en este caso del gobierno nacional, pero la provincia sale a cubrir el déficit usando recursos propios para poder financiar esta obra tan importante para la gente de Ida Sabal. Y nos encontramos con el legislador departamental, bueno, Carlos Biner. Contanos un poquito qué te pareció esta reunión del Ente Ruta 2, que vos fuiste partícipe cuando eras intendente y ahora venís como legislador. Gracias, Mario. Bueno, a toda la comunidad de Sintra y a la región, un inmenso cariño estar acá en esta localidad, agradecer la deferencia del intendente, de Kiko, bueno, todos los colegas intendentes, mujeres y hombres, jefes comunales. Interesante porque se han abordado problemáticas que estamos sufriendo todos. Primero, en primer término, la epidemia de dengue, a lo que, bueno, pudimos aportar que se le dé cumplimiento a la ley 9.666, que está vigente y que la provincia ha omitido su funcionamiento. Y en ella da todo una guía de pasos que los municipios deben seguir y entre una comisión, entre el Ministerio de Salud, el de Educación, porque es el que debe transmitir y enseñar la legislatura, y los intendentes deben seguir todos estos pasos que marca la ley. Bueno, hacer hincapié fuertemente en el descacharrado, en los desarmaderos, en las gomas al aire libre. Bueno, se están explicando en qué casos se fumiga, en qué casos no, la validez de la fumigación, cómo hacer la prevención. Bueno, mucho hincapié en que esta ley que no se está cumpliendo, se empiece a cumplir y nos va a ayudar a ordenar. Bueno, se habló también de vacunas, donde se la piensa a esperar, como nos han dicho en la legislatura, nosotros en la Comisión de Salud, esperar resultados de otras provincias, lo cual en lo personal no estoy de acuerdo, somos Córdoba, somos una Córdoba universitaria, la vacuna está aprobada, está aprobada por el ANMAT, no es la única solución, pero es un elemento más porque el dengue vino para quedarse, ya no respete inviernos ni veranos, sino que ya es endémico permanente en la provincia de Córdoba. Y en otro tema, bueno, se abordaron temas de seguridad, donde cada intendente planteó todo lo que es la logística de la comida de los policías, que deben ir a requerirlo a otro lugar, igual que las cargas de combustible, lo cual encarece el funcionamiento de la entidad de seguridad. Bueno, entre todos propusimos, personalmente agregué que podrían las localidades hacer comer a los oficiales de guardia por la infraestructura del PICOR para mejorar la logística. Así que dejamos esta propuesta y también planteamos lo que yo he dado a llamar, o hemos dado a llamar con muchos vecinos que me consultan, la ruta de las bombas de pileta. En muchas localidades hay cuantiosísimos robos de bombas de pileta y obviamente entendemos que si las roban es por algo. Esto permite el acceso a violentar la intimidad, violentar una vivienda y después tener otro tipo de ilícitos relacionados o no. La policía a eso respondió que es la fiscalía la que se encarga. Así que bueno, hemos planteado muchos temas, temas interesantes y sería bueno que entre las distintas instituciones en juego tomen decisiones sobre todo esto para que mejoremos todos juntos. Bueno, acá nos hemos enterado que usted se va a una reunión de cooperativas para ver si podemos igualar la luz con EPEC, con la cooperativa, qué es lo que se va a hacer en la localidad de Yanfune. Bueno, aprovecho de contarle a la gente muy brevemente. Integro dentro de la legislatura del bloque de Juntos por el Cambio el equipo que trabajamos en la prestación de servicios de energía, entre otros, por parte de las cooperativas en relación a la EPEC. Estamos investigando, ahora yo estoy viajando al norte de la provincia, cómo es la prestación en los distintos sectores, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, de acuerdo a las cooperativas y qué diferencias hay. Entonces queremos saber bien cómo es la línea en el tiempo, desde la obtención de la energía, el transporte, la redistribución y la bajada concretamente a la localidad y al frentista comerciante o no, institución o no. Entonces, bueno, en eso estamos trabajando para hacer una propuesta. Entendemos que hay asimetrías y desigualdades muy amplias entre cooperativas respecto a la EPEC, en algunos casos en contra de las cooperativas con un encarecimiento muy grande. Entonces estamos trabajando en eso para hacer un informe y los pedidos de informes necesarios a través de la legislatura de la provincia de Córdoba. Gracias.